¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, pues ya tenemos esta casa casi lista para que la disfrutes. Le faltan unos terminados muy muy leves, como los canceles del baño y algunas otras cosas. Pero vean, la genialidad de tener la cochera techada. Llegas en tu auto, si está lloviendo. Algunos detalles también de aquí de limpieza. Todo esto vamos a pulir. Pero llegas, si está lloviendo, hace mucho sol, lo que sea, pues es una gran ventaja. Además también pues al jardinero le puedes decir que pase por aquí. También nos falta una patrita aquí que le vamos a poner. Pasa. Falta también completar un pedazo de pasta que nos falta, pero ya está casi, casi listo. Tiene acceso por aquí, entonces también puedes sacar por aquí la basura. Tiene sus contactos aquí exteriores para la aspiradora para el auto o lo que tú quieras. La puerta quedó en un tono muy bonito, muy elegante. Tenemos este medio baño aquí de recepción, padrísimo. Un clóset de bienvenida para lo que tú quieras. La lavandería está espectacular. De un buen tamaño. Amplia sala comedor. Muy importante que esta casa en todos lados tiene ductos para ir acondicionado. En caso de que lo requieras, pues ya nada más. Es hacer el roteo e instalación, pero ya están todos los ductos. Y también va lo que es el refrigerador. Puede ser un refrigerador enorme más una a la cena. La cocina está de muy buen tamaño. Como siempre, su granito. La ventana de iluminación para, como siempre, no lavar los trastes es triste, ¿no? Es un momento donde puedes aprovechar para incluso relajarte. Si quieres ponerle un muro verde ahí o algo, pues cosas extras nos puedes decir. Su apertura del cancel es doble. Lo cual no muchos hacen. Y a mí me encanta. Porque convives con el jardín de una manera, no es muy cómoda. Entonces, al ser doble, le da muchísimo iluminación, ventilación. La verdad está bastante bien. Los espacios para descanso de escalera son de muy buen tamaño. Muy sobrados. Tiene esta ventana que ilumina toda esta parte del Family Room, que es enorme. Vean qué grande es. Una genialidad. Tiene este baño para compartir. De muy, muy buen tamaño. Siempre todos nuestros baños ventilados. Aquí va otro closetcito. Muy buena calidad de puertas. Una secundaria de muy buen tamaño. Con un muy bonito closet. La otra secundaria igual. Muy buen tamaño. Nada como que la vengan a ver. Pero bueno, los videos los estamos haciendo para que puedan ustedes venir más enfocados a un recorrido. Las casas que les guste. Y si esta es una de sus opciones, pues puedan venir ya más a la segura. Porque venir a Querétaro, pues si es lejos. Sobre todo, este canal le ha ayudado muchísimo a nuestros clientes de otros lados. Para venir más decididos. Incluso luego ni nos marcan, eh. Se dejan venir y dicen, no, pues lo vi con un chavo en YouTube. Un güerito. Y ahí ya se pierde la labor que estamos haciendo nosotros. Pero bueno, si nos pueden marcar, nos salvan la vida. Y la economía, ¿no? Pero está bien padre. ¿Y qué creen? No termina aquí. Tiene un roof garden enorme. Esta casa son 128 metros de terreno. 8 por 16. 175 metros de construcción. Y el roof garden es de 80 metros. Aquí están todos los disparos que les decía del aire acondicionado para todas las recómodas. Y sala comedor. Preciosa la casa. Tiene una vista muy bonita hacia la laguna. Hacia área verde. Todavía mucho tiempo, esperemos. Hice una privada donde cada quien es en la casa a su gusto. Todavía hay varios terrenos, casas haciéndose. Ahí está el de visitas. Y pues llámale a Raúl. 442-704-2431. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Ojalá que pueda ser el recorrido con nosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!